Otro caso de violencia es el que hemos estado siguiendo aquí en DPC, el caso de los acosos sexuales que se han denunciado en el CECIT 8 del Instituto Politécnico Nacional. Ayer las alumnas llegaron a un acuerdo con el Poli, con lo que se descarta la toma de instalaciones y con ello un paro. A partir de hoy se van a realizar jornadas de concientización que concluirán el próximo viernes 24 de noviembre cuando las y los estudiantes, junto con padres de familia, participen en una asamblea. Se va a pintar un mural en alusión a la lucha contra el acoso sexual, de acuerdo con información obtenida por nuestros colegas del periódico Excelsior, cuando el Departamento Jurídico del Instituto Politécnico Nacional solicitó más información sobre lo ocurrido, el director interino del CECIT 8, Gilberto Andrés Flores, ¿qué cree que hizo? Las chavas preguntaban, oigan, ¿cómo van nuestras denuncias de acoso? Oigan, ¿cómo van nuestros asuntos de violencia que hemos denunciado desde hace tiempo? Pues este director interino del CECIT 8, Gilberto Andrés Flores, cerró el expediente. Desde que yo entré a la prepa, había muchos rumores de que era un profesor acosador. Según yo sé, es que sí se han hecho reportes sobre mis compañeras, esas autoridades, y no las han hecho caso. Yo como madre de familia, para mí, yo veo que es inhumano la manera en que lo trataron a él. Si ciertamente ha hecho cosas, las autoridades de la escuela tenían que haber hecho algo desde un principio. Ahí están las opiniones. ¿Cuál es la suya? Ojalá la pueda compartir en nuestras redes sociales. Las alumnas emitieron un comunicado donde exigieron que por su participación en este movimiento, no se les persiga, acose, hostigue o sancione. Además, exigieron la renuncia del director interino por su incompetencia para erradicar la violencia dentro del plantel. La sección 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación también emitió un comunicado en el que rechazó categóricamente lo ocurrido, aunque llamó al IPN a instrumentar un plan que garantice la seguridad al interior de la escuela, porque nadie puede hacer, según se dice en este comunicado, justicia por sí mismo, ni ejercer violencia para reclamar ese derecho.